La Cooperativa de Enseñanza Nuestra Señora de Lourdes celebró ayer el acto de entrega de diplomas de la Escuela Cambridge puesta en marcha en el Centro Educativo hace ya 10 años. En total, 69 estudiantes recibieron su certificado de los diferentes niveles que de inglés se imparten, desde primaria hasta el C1. Fuimos pioneros en toda la zona del Guadalhorce en ver que los alumnos, a la vez de aprender inglés, podían obtener unos certificados oficiales de Cambridge que le podían servir para su futuro. Para los pequeños es acostumbrarse a un sistema de exámenes que va a ser el mismo más adelante, en secundaria o bachillerato. Y para los más mayores poder salir de nuestro colegio con un certificado oficial que les va a valer para cualquier trabajo o para la universidad. La dirección de la Escuela Oficial de Idiomas, Cambridge, ha destacado el nivel de los estudiantes y el interés del equipo docente porque sus alumnos y alumnas tengan la oportunidad de obtener la formación de idiomas necesaria para su futuro en su propio centro. Llevan ya 10 años con el tema de preparar y presentar candidatos. Son centro preparador oficial, son sede de exámenes también aquí en el colegio y los resultados, tanto por número como calidad, es altísima. No se puede exagerar la importancia de que niños de 8, 9, 10 años estén consiguiendo la certificación que ya quisieran tener, gente de 22, 23, que terminan la carrera sin tener esta certificación y con un pánico porque lo necesitan. Estos niños son la generación del futuro y no van a tener ningún problema en conseguir toda la certificación que necesitan. Los alumnos también son conscientes de la importancia de obtener esta certificación para su formación académica y las futuras oportunidades en el mundo laboral. ¿Tú has aprobado tu certificación de Cambridge? Sí, pues para el día de mañana tener trabajo y eso. ¿Tú eres consciente de que formarte en inglés va a ser importante para buscar un trabajo fuera de España, por ejemplo? Sí.